Un placer para mí tenerte a través de tu epismo digital. Bueno, las cámaras prácticamente a disposición tuya, Marlon. Sabemos que eres una de las personas de mayor confianza en la cuadra, o para la cuadra, de Oscar Manuel González, en lo que tiene que ver con el galopar de esos ejemplares. Hablando de Oscar Manuel, bueno, se presenta una temporada del año 2012 bien interesante. ¿Por qué? Porque tanto Ricky D'Angelo como su persona llevan una buena flotilla para enfrentarse, pues, así, y sumar victorias. Vamos a poner con sabor lo que será esta temporada o esta campaña de entrenadores de este año 2012, así como ellos, también otros entrenadores como Alexis Delgado. Y el mismo Gran Campo que le ha ido llegando poco a poco ejemplares, tiene buen material, además de mucha calidad. Un gran saludo a toda esa gran fanática de tu epismo digital. Y vamos a hablar en torno a eso que te pregunté después. Queremos saber cómo está esa artillería de Oscar Manuel González para este 2012. Bueno, primero que todo, gracias de nuevo a Oroja. Y para colaborar en tu programa en Epique Digital, me diré. Así es. Bueno, este año la caballada es bastante buena, Oscar Manuel tiene muchos caballos que van en ascenso, que vienen madurando, al igual que muchos caballos que no han debutado, que están por correr, que ya vienen figurando. Ahí aproximadamente unos 30 ejemplares para la campaña perdedores. Más los que vienen en ascenso, que ya vienen, que tienen muy buen material. Ojalá y Dios quiera que de verdad esto se presente para así la gran fanaticada, disfrute todo ello y es lo que le hace falta el espectáculo. Ya sabemos, por cierto, también que nuestro gran amigo Santiago González está aquí en Venezuela. Ojalá y Dios quiera que Santiago... El tendón pene también. El tendón. Y ojalá y Dios quiera que Santiago, luego de ese percance que tuvo en su dedo, ya muy recuperado, brinde también y se sume a estos vinentes que sin duda alguna vienen, como se dice, batallándole todos los años y tratando de acercársele al campeón en Misael Jaramillo. Mucho le hace falta el espectáculo. Vamos a ver si podemos conseguir contigo, ¿verdad? Un par de clavos para este día, sábado y domingo, aquí en La Rinconada. Bueno, en la primera valida el caballo es un majestuoso. Es un callo que viene a correr con el potro que... Dice, aparenta a veces uno que es un buen caballo, el de chinés. Y él corre en estos lotes perdedores muy bajo de lote. No tendrá ningún enemigo. Brinca afuera. Muy bien con el mismo Jockey Taller Ramos. Yo creo que no tiene ningún tipo de inconveniente. Mira, con todo y que se habla de que este toro de Tokidoki, el caballo de la cuadra de Juan Carlos, si no equivoco, ¿verdad? Tokidoki o de Gustavo, de Gustavo. Se muestra muy bien, se ha hablado primores de este animal. Con todo y que baja este toro de más de 530, 540 kilos, este animal Tokidoki, tú piensas que el majestuoso prácticamente es el caballo lógico de la cuadra de Juan Carlos. Sí, para mí es el caballo fogueado en la carrera, es el caballo veterano, por decirlo así, fíjate con quien viene a correr, viene a correr puro, las últimas dos carreras fueron clásicas. Y él demostró que él es bueno, pero es un caballo perdedor, con ganadores de uno, de dos. Y yo creo que él es el caballo ganarse. ¿Esto no es lote para él? No, esto no es lote para él. Bueno, majestuoso en línea. ¿Y el día domingo qué tiene para toda esa gran fanaticada? El día domingo reaparece la yegua que volvió a finales de noviembre, la yegua milagritos mía. La yegua que nos gustaba para ganar la carrera, pero salió una adelante y ella trae, así llegaron, la lleva a Tunja. Y yo creo que ahora, bien trabajada, bien puesta, tiene un centro de trabajo, ajustó extraordinario con mi persona y yo creo que no tendrá enemigo. De menor a mayor, este es el tiro de ella, 1.400 metros, de menor a mayor, va a aprovechar la pelea, porque siempre sale una que otra, son otras que están en acceso, como te dije, tres años, y ella es la que va a quedar al final. Bueno, ojalá y Dios quiera que de verdad tengamos la suerte y muchas gracias por la receptividad que has tenido para con nosotros. En otra oportunidad, y cuando tú lo quieras así, las cámaras de tu mismo van a necesitar siempre a tu disposición, para que lleves a toda esa gran franticada, no solamente un dato, sino un buen saludo, y que sepa pues que estás aquí, presente, como de costumbre, siempre todos los días, bien temprano, elaborando la rinconada. Bueno, estamos a la orden y suerte para todos. Ahí tienen amigos, la opinión de Marlon Fernández, para este día sábado y domingo en la rinconada. Confianza de Oscar Manuel González, suficiente, seguimos con más de Estuipismo Digital.